Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Lina García y para toda mi belleza, muchos besitos, gracias por estar ahí una semana más. Y en el vídeo de hoy os voy a traer un haul muy chiquitito, muy cortito, lo vais a ver el vídeo en 10 minutillos. Es muy rápido pero os quiero recomendar estas 1, 2, 3, 4, 5 piezas que me han llegado. Así que si no te quieres perder este haul de ropita de tienda online, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, llevo con esta marca colaborando más de un año y me han mandado ya en diferentes momentos diversas prendas, muchísimos vestidos, faldas, pantaloncitos, blusas, en fin, lo que yo he elegido. Está la cámara un poco doblada, ¿no? Luego me decís que el cabecero de la cama está para allá, para allá. Pero es que es la cámara que no la centro yo muy bien, pero bueno, perdonadme. Os voy a enseñar estas 5 prendas, 5, son de esta marca de... Ahí lo podéis ver, Grace Karim. Es una marca de ropa, es de China pero tiene una calidad excelente y venden a través de Amazon, es una tienda a través de Amazon. Y no sé si tienen web propia. Si tengo algún código de descuento o algo lo pondré por pantalla, pero las 5 prendas que yo he elegido las voy a dejar en la cajita de información por si os gusta que podáis ir a por ellas. Lo único que digo de esta web es que la calidad es excelente porque ya llevo probando ropa de ellos un montón de tiempo. Lo único que para mi gusto las tallas vienen como un pelín grande. O sea que en algunas cositas tenéis que coger una tallita menos si os gusta que os quede más ceñido. El primer vestido que me he cogido, que es un básico para invierno, para verano, para cualquier época del año, es un vestidito negro, de manga larga, cuello barco o cuello ancho que te deja ver toda la zona de la clavícula y el escote. Para mi esto es un vestidazo 10 para tenerlo de fondo de armario, lo recomiendo mil. Pero yo me he cogido una tallita S, yo del normal siempre soy la talla M. Y como podéis ver, bueno si me veis la uña azul, es que mi niña el otro día me hizo la manicura de la Frozen y ahí está la uña todavía. Vestidito negro, súper bonito, manga larga, te lo puedes ajustar un poquito más arriba o dejarla larga, depende de la época del año que estés, viene súper bien forrado, la parte de atrás lleva cremallerita invisible, el cuello, tanto la espalda como el escote es abiertito, grande, que me gusta muchísimo, queda súper elegante. Y luego el escote hace así como en forma... la forma del escote es preciosa, lo estaréis viendo puesto. Y lleva unas pinzitas a lo largo del pecho y también bajan por la falda. Ajusta al cuerpo súper bien, tiene un largo perfecto, la parte de atrás, ya os digo que la calidad es buenísima, la parte de atrás lleva una aberturita para que sea más cómodo a la hora de andar y de mover las piernas. Muy, muy, muy recomendable para que tengáis un vestido de fondo de armario, esto lo podéis utilizar una noche de verano con las manguitas un poquito más subidas. Lo podéis utilizar en pleno invierno, para diciembre, para las navidades, en primavera, en cualquier ocasión, con unos zapatos, sandalias si es verano y salones si es en invierno. Un fondo de armario, buenísimo, lo recomiendo muchísimo y me encanta cómo me queda. Este va directo al vestidor en cuanto lo tenga hecho. Pero muy, muy, muy recomendable. Siguiente prenda que cogí, unos shorts cortitos para el verano. También es la talla S y ahora podéis ver en las imágenes que no quedan pequeños, que vienen bastante amplios. Lo digo por eso, porque os cojáis siempre y de este modelo más, una tallita menos de la que tengáis. Como ya os he dicho, talla S. Estaba en varios colores, en tono rosita teja, en un verde y en este azul. A mí me gustó este azul petróleo, me gusta muchísimo. El pantalón es muy bonito. Por aquí tiene este filito, ribete que hace así por el muslito. Y toda la parte de atrás, tanto de atrás como de adelante, va siguiendo ese detalle que me gusta muchísimo. La cinturilla es elástica, muy cómoda. Y luego las cuerdas son de verdad, o sea que si las aprietas y te las anudas, te agarra de verdad. Me gusta muchísimo porque no es el típico corto, corto, corto a ras. Y me gustan mucho cuando los pantalones son short cortitos, que sean anchos de lo que es del muslo, que sean anchitos. Así que este me parece ideal para ahora, para el verano, no ir súper apretada, fresquita y va vestida. Con una básica blanca, esto queda de lujo. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que también muy recomendable, lo estaréis viendo por pantalla como queda. Pero genial, en esto he acertado también mucho. Y una talla S que yo hubiese cogido M. Pero como ya he pedido varias, varias veces, pues ya sabía que tenía que hacer una tallita menos para que ciña bien. Siguiente cosa, prenda que os enseño, es esta camisa de aquí, que le doy un 10 en calidad, en diseño, en bonita que es. El tejido es súper bonito, súper gustoso. Lleva cuello redondo, ahí podéis ver que es la talla S. Y luego lleva ese encajito, mirad la manga de farol, agarradito aquí. Queda como por encima del codo. Con la manga farol, ya lo estaréis viendo por pantalla, pero queda súper bonita, súper elegante. Con una coleta alta, con unos vaqueros desgastados y tu cinturón, metida por dentro, con una falda de tubo. Este es otro básico que hay que tener en el armario. Y este es muy recomendable, en la parte de atrás lleva el botoncito ahí, para que cierre el cuello y hace como una gotita. La calidad es buenísima, yo creo que la calidad atraviesa la pantalla, lo podéis estar viendo, porque es que no transparenta, súper súper bonita, el encaje es precioso. Ahí lo podéis ver, es una camisa de estilo camisa-camiseta, porque no es que sea elástica, pero no sé la textura entre camisa y camiseta. Muy gustoso y muy ponible, y me parece súper elegante. Así que esta también le doy en 10, la estaréis viendo como queda por pantalla, pero buenísima calidad. Esta página o esta marca de ropa la recomiendo mucho por la calidad que tiene. La siguiente prenda o conjunto que os enseño, porque es un conjuntito, lo tenéis en mil colores, en azul, en gris, en verde botella, en verde militar y en este rosa. Y yo me cogí el rosita, es de tela como de chándal, muy suave. Pantaloncillo con goma elástica y los cordones que sirven, es cortito y lleva bolsillos, que es algo que me encanta. Ahí lo podéis ver, tejido, es como de camiseta gordito, no se transparenta. Ahora, esto lo podéis utilizar tanto para dormir, como para estar por la casa, limpiando, fregoteando y haciendo cosas. Pero si tienes que salir a dar un pasito al perrito, o ahí hacer la compra y comprar una barra de pan, puede salir perfectamente porque no va bien. Para salir a la calle, para recoger a la niña del cole, para lo que sea, la camiseta es así también anchita. Cuello bastante ancho, no es de barco del todo, pero es redondo, bastante grandecito, que deja ver el cuello. Y también es talla, este es talla M, este sí es talla M. Os tenéis que fijar según las prendas, ahí lo podéis ver. Y si no lo veis, pues os fiáis de mí, pero es talla M. Y esto me gusta a mí, oversize, grandecito, para remeter la camiseta por dentro del pantalón. Y me gusta muchísimo para el día a día del verano. Y me cogí también por último y para terminar, esta blusita de aquí, que es como de popelín, como de plumetis, más bien. Hace como esos topitos. Esta sí tengo que decir la talla S y creo que me ha quedado pequeña. Ahí lo podéis ver. Como es tela, que es más tela rígida de camisa, esta me ha quedado pequeña. Por eso tenéis que guiar un poquito por las tablas de talla. Mirad el escote, qué bonito es, así en pico. Con el volante, luego lleva el corte con la gomita ahí. Y las mangas me parecen preciosas, lo estaréis viendo por pantalla. Pero las mangas son unas chuladas. Las mangas sí se transparentan y el cuerpo no. Pero me parece la calidad también, otra vez, excelente. Súper bien, súper bien, súper recomendable. Hasta en las bolsas se nota un poquito más la calidad. Y ya está, chicas. Ha sido un haul súper rapidito, pero es que no quiero que se me acumule la ropa. Y quería hablar en concreto de esta marca porque es que la calidad es muy, muy buena. No hay prenda que me haya llegado. Me puedo haber equivocado en el color. Me puedo haber equivocado en la talla, más grande, más pequeño. Pero la calidad nunca, nunca, nunca falla. Así que ya está, chicas. Que los links de todas las prendas los voy a dejar abajito. Y que le echéis un vistacillo a la página porque está bastante, bastante bien para vestidos así de cóctel, pegaditos, más de verano, más de tirantes, más de manga larga. Tiene vestidazos y cosas muy chulas. Y ya está, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Si es así, déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al botón que pone suscribirse, que es por aquí abajito. Y si le das a la campanita, pues YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. Y así no te los pierdes. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Os quiero muchísimo y... ¡Chao!